La cuarentena es la medida más viable que se debe de tomar para evitar contagios masivos de COVID-19, dijo José María Ortega, miembro del Movimiento Ciudadano Unidos por Nicaragua. Sería muy bueno, ¿verdad? Y bastante... Somos partidarios de establecer la cuarentena en el país. Esto debido a que es la medida más viable en estos momentos que se ha tomado en otros países también para evitar una propagación del virus. Vemos aquí, sin embargo, que las autoridades actuales, especialmente el señor que está gobernando en este país, pues no... A pesar que él dice ser de la izquierda y de autoproclamarse cristiano, socialista y solidario, no llama a cuarentena, no está dispuesto a repartirle paquetes de comida a las personas más necesitadas para que ellos no arrieguen su vida en las calles. Vemos que los otros países de Centroamérica, a pesar que son gobiernos que no se autoproclaman preocupados por los pobres ni los defensores de los pobres, esos presidentes están defendiendo más a sus ciudadanos, a los ciudadanos de El Salvador, de Costa Rica, de Guatemala, más que el nuestro aquí en Nicaragua que dice que él defiende a los pobres y que los pobres son su prioridad, cuando el 60, 70% de la población de este país vive en condiciones de pobreza. José María Ortega también se refirió al trabajo que debería de estar realizando la coalición nacional. Deberíamos estar trabajando ahorita, a través de todas estas ONG que existen y que están ellos y que logran cierto financiamiento, ayudando al pueblo. No estar politiqueando, no estar diciendo, lávese las manos y quédese en casa. No, señores, ayudemos. Ah, que no podemos, no hay mucha capacidad con lo que se pueda. Regalar mascarillas, regalar alcohol en jera a la gente en las paradas de buses, en los mercados. Hay gente que no tiene para comprarse esto. Un muchachito el otro día yo le compré algo que andaba vendiendo y le dije, ¿por qué no comprabas una de estas? Entonces, no tengo, me dice. No tengo para comprarla. Entonces, ahí podría la oposición estar haciendo una diferencia pequeña, pero se hace. No es, tampoco vamos a cubrir todo porque no se puede, pero sí hacer algo. Para Noticias 12, Castalia Zapata.